El colegio Antonia Moreno de Cáceres fue el lugar donde se llevó a cabo la realización de pruebas rápidas para los docentes de la ciudad. Un total de mil pruebas para descartar los profesores COVID positivos en la ciudad. Así lo dio a conocer el director regional de educación, Carlos Medina Ciguas. Van a aplicar las pruebas rápidas a los miembros del comité de alimentación escolar que hacen actividad presencial entregando el alimento. Ese comité de alimentación está formado por el director, está formado por un docente y por un administrativo. Pero en este momento sabemos que las personas vulnerables, director, docente, administrativo, si son vulnerables han tenido que delegar la función. Entonces lo que estamos haciendo es cubrir la data para sincerar quiénes son los que están haciendo actividad presencial para nosotros aplicarle la prueba y darle la indubitaria respectiva. No incluyen padres de familia que también integran el comité de alimentación, dado que el riesgo es en el traslado. Digamos que el director y el docente se trasladan de su casa hasta el colegio, toma una mototaxi, toma un taxi, entonces el riesgo es mayor. Y también respecto a la afiliación laboral, entonces nosotros la norma nos demanda que el empleador, respecto al empleado, es que tiene que dotarlo del documentario y también la aplicación de las pruebas rápidas. Por otro lado, dio a conocer la cantidad de profesores infectados y fallecidos por COVID-19 en la región. Pese a ser muy bajo el índice, indicó que hay docentes que aún no han sido tomados en cuenta dentro del conteo, debido a las declaraciones juradas que protegen las entidades de los pacientes. Es una primera etapa que estamos atendiendo a educación básica regular, es decir, inicial, que ayer empezó y conmina hoy día, mañana primaria, mañana viernes y el sábado también primaria y secundaria el día martes 7. Recordar también que el martes es el día del maestro, una fecha muy especial a nivel nacional y que ya le estaremos comunicando cuáles son las actividades que se están programando. La primera etapa entonces termina la educación básica aquí en la provincia de Ica el martes 7. Luego pasamos a una segunda etapa para atender a los institutos y a los CEPROS, a la educación técnico productivo. Entonces también vamos a planificarla y ahí serán unas 500 pruebas adicionales más para la aplicación y por supuesto de que aquellos trabajadores que resulten positivos, hay que aplicarles no solamente el protocolo de salud, sino también el protocolo respecto a las actividades que ellos asumen. Estas medidas deben ser periódicas para el personal docente, quienes, a pesar de la coyuntura, continúan trabajando.